¿Hacen Juana Zurduy? Dos, tres... Juana Zurduy, flor del Alto Perú Hay otro capitán más valiente que tú Oigo su voz más allá de Jujuy Y su galope audaz, Toña Juana Zurduy Me enamora la patria en la grasa Desvelada recorro su paz El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Juana Zurduy, flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú ¡Bravo!